Saludos amigos planetáricos, les presentaremos el cielo quincenal y compartiremos con ustedes los eventos astronómicos que ocurrirán del 16 al 30 de septiembre de 2021, con horario para la ciudad de México. Aquí vamos, en esta segunda quincena, el 20 de septiembre a las 18.54 horas, la luna brillará con todo su esplendor en fase de luna llena o plenilunio, esto ocurre cuando durante su movimiento orbital la tierra se ubica entre el sol y la luna, la última fase lunar del mes se producirá a las 20.57 horas el 28 de septiembre, cuando veamos a la luna en su fase de cuarto menguante, de modo que desde la tierra se ven porciones iguales de las partes iluminadas y en sombra de nuestro satélite natural. En esta quincena tendremos la suerte de que se presenten dos conjunciones notables, la primera se producirá el 16 de septiembre a las 21.33 horas y será entre la luna y el planeta Saturno, en ese momento la luna estará al sur de Saturno. La siguiente confusión ocurrirá a las 1.54 horas del 18 de septiembre y esta vez será entre la luna y el planeta Júpiter, la luna estará al sur de Júpiter. El 17 de septiembre a las 21.57 horas el planeta Mercurio se encontrará en dicotomía, lo cual quiere decir que su aparición vespertina durante un breve periodo de tiempo podríamos observar la mitad de su superficie iluminada, esto podría realizarse mediante binoculares o un telescopio pequeño. El 26 de septiembre a las 16.43 horas la luna alcanzará su apogeo, por lo cual nuestro satélite se verá ligeramente más pequeño. Estará en su mayor distancia con respecto a la Tierra, que será de 404.000 kilómetros. El 20 de septiembre a las 6.33 horas se producirá la máxima separación entre la Tierra y el planeta Marte, en ese momento la distancia entre sus respectivos centros será de 396 millones de kilómetros. El 22 de septiembre a las 14.14 horas se producirá el equinoccio de otoño, que marca el inicio de la estación en el hemisferio norte y de primavera en el hemisferio sur. En su recorrido anual sobre la eclíptica, el sol cruza el ecuador celeste de norte a sur. Esto es todo por esta ocasión, y nos despedimos hasta la siguiente entrega de nuestro programa, deseándoles como siempre, muchos cielos despejados.